Una emergencia fue la que se vivió en las bodegas del centro comercial Palacio 13, ubicada en la carrera 10 con calle 13 a pocas cuadras del Palacio de Justicia en pleno centro de Cali. Varios kilos de pólvora que habían sido encaletados en uno de estos locales explotó y ocasionó un incendio que se extendió a tres locales más. Milagrosamente no hubo heridos. Se generó inicialmente un incendio, afortunadamente no tenemos ninguna víctima, ninguna persona resultó gravemente lesionada. De inmediato los bomberos acudieron al lugar, controlando rápidamente la situación, evitando una tragedia. Según los testigos del hecho, la fuerte explosión causó mucho pánico. Había mucho ruido, sonaba muy duro, como si fueran sonidos de tambores, pero muy fuertes así en los oídos, mucho humo, demasiado humo. La explosión fue fuertísima, tanto, tanto que todos los que trabajamos aquí en el momento, estábamos como locos corriendo unos para un lado, no sabemos para dónde pegarse. Controladas las llamas, decenas de policías rápidamente acordonaron el centro comercial y allanaron todos los locales encontrando toneladas de pólvora escondida y que iba a ser vendida la noche de las velitas. Se han incautado más de dos toneladas de pólvora que estaba lista para ser comercializada en este centro comercial, precisamente sector céntrico de la ciudad. Al parecer, según dicen los mismos comerciantes del sector, personas inescrupulosas entraron la pólvora escondida entre cargamentos de ropa y elementos de Navidad. La pólvora la entran camuflada en medio de la ropa, de las cajas de pesebre, de las cajas de juguetes. La policía hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie los sitios donde se almacena y vende pólvora para que accidentes como estos no se repiten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!